www.feyyaz.com Se lo manda con una camioneta que tienen allí ellos. Ah, tienen un pantito verde. Si, si, ya lo vi. Ah, bueno, allí llegan ellos. Y con los que están allí, con eso me mandan el dinero. Ah. Sabe todos los días una camioneta cargada de gente. Me parece que hasta vayan y llegan a montar unas casas. Ah. Una o dos casas. Si.